¡Bailecito se va la primerita! En tus calles has dejado una historia que contar Aquí se dio el primer grito de la libertad ¡Ay, la, 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 la! Aquí se dio el primer grito de la libertad Dos, dos, y este bailecito es para vos En tus calles has dejado una historia que contar Aquí se dio el primer grito de la libertad ¡Ay, la, 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 la! Aquí se dio el primer grito de la libertad ¡Tres, tres, a la moda de Sucre, pues! Bajo el cerro del Churuqueña Y también del Sica, Sica está mi ciudad Bajo el cerro del Churuqueña Y también del Sica, Sica está mi ciudad Los turistas se admiran al ver y al conocer En el mundo no hay lugar que se pueda parecer ¡Ay, la, 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 la! Aquí se dio el primer grito de la libertad ¡Ay, la, 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 la la, la! Nada record